Hola a todos, aquí estamos después de mucho tiempo ya para hacer el vídeo prometido sobre Xbox. Y sí, aquí estamos ya. Ya a la vuelta, ya hicimos aquel pequeño vídeo de viernes con As, que está aquí detrás. Hola. Ella siempre está ahí detrás de la cámara, aunque no está aquí, está ahí. Últimamente estaba saliendo delante, pero en este vídeo de Xbox, como yo ni la tuve, ni tuve mucha relación con ella, pues creo que es mejor que lo hagas tú solo. Bueno, bueno, tú hablaras ahí de fondo y darás tus... Cuando tengas, le decí algo, sí, pero no le decí mucho. Pero no le des pa' atrás a la cámara, eso. ¿Por qué no? Porque no queda bonito, la gente se marea viendo el vídeo luego. No, pero esa es mi marca, para recordarle a la gente que estoy aquí. Tengo golpes a la cámara, destrozo cosas, es lo que hago yo. Sí, así. Claro. Bueno, pues hoy toca el cacharraco este. Sabía si traerme una grúa. A ver, porque Ash le ha dado la vuelta a la pantalla y no me veo. Así que... Hostia, se me ha olvidado darle la vuelta a todo esto. No sé si la estáis viendo. Sí, ahí la estáis viendo como para no verla. Yo creo que hasta desde el espacio. Menudo cacharro. Eh, pesa lo suyo. No creo yo que esté muy alejada en peso y tamaño de la One, ¿no? Pues no sé. ¿Tú que eres boxer? Yo quizá no la he cogido. Yo digo que yo con la Xbox original mi contacto es prácticamente nulo. Ya. Tengo algunos juegos. Tengo un cortabaño y eso. Tengo algunos juegos, pero lo he jugado en la 360, no. Es un mostrenco, pero claro, también hay que tener en cuenta que en su día fue una bestia parda de consola. Era lo más potente que había en su momento. Y lo fue durante algunos años, hasta que precisamente cogió el testigo la 360. ¿Tú querías la 360? Porque tú la 360 y así. Sí, eso sí. De hecho, le vas a poner vídeo pronto de tu juego de 360. Sí. De hecho, al final de este mismo vídeo meterás tus juegos de la primera Xbox, porque aunque no la tiene, sí tiene algunos juegos. Efectivamente. Porque como había retrocompatibilidad y tal, pues eso. ¿Y a ti te gustaría tener una propia? Sí, me gustaría. Cada vez que vemos por ahí alguna en una tienda o lo que sea, te dan ganas de llevarte. Sí. Si no la he cogido todavía es porque no tengo tiempo ni sitio donde ponerla. Si no, así que lo hubiera hecho. El sitio con esta consola es un problema. No hubo versiones slim, digamos. Y era un mostrínco. Bueno, yo me acuerdo cuando se anunciaba y en las portadas de las revistas ya te la vendían como la super consola. Era como, yo qué sé, te la presentaban casi como Neo Geo en su tiempo. Una bestia parda de potencia con prestaciones de la leche y cara. Cara de cojones. Tanto que bueno, pues los más viejos, seguro que recuerden los más viejos, tampoco hace falta irse tan lejos. Pero los que lo vivierais os acordaréis cuando salió la consola. Lo que pasó, que salió un precio bastante notable. No recuerdo exactamente cuánto fueron. Si fueron una animalada. Puedes buscar el precio por ahí si quieres. Pero fue un precio tan exagerado que nadie se la compró prácticamente de salida. Poca gente la compró. Y bueno, pues a la semana o así Microsoft tuvo que hacer así el precio. O sea, meterle un tajo, bajarle drásticamente el precio. Y de hecho a quien ya la había comprado, al precio de salida. O sea, a ver, vosotros imaginad. Eh, llegáis, os compráis una consola que es la hostia de cara y a la semana le bajan el precio. Pues para compensar a estos usuarios le regalaron juegos. Que yo la verdad que tampoco sé si es un... Una compensación tal. Porque si no te gustan los juegos que había en ese momento. Porque claro, cuando salió tampoco había muchos. Pues... Menuda gracia, ¿no? También hay que destacar, después de este lanzamiento acidentado. Que la consola vino primero con un mando que no tenemos, por cierto. Y luego ya con este. Pero luego ya hablaremos del tema de mandos. Y bueno, ¿tú qué recuerdas del lanzamiento? De verlo por ahí de pasada. Yo recuerdo que era gilipollas. Perdía y la odiaba porque no era la que yo. Digo, porque no era la GameCube. Ah, la odiaba la Xbox porque no era la Xbox. No, a ver. Yo en aquel momento era imbécil. ¿Vale? Y como salieron más o menos a la misma vez. La GameCube y la Xbox. Me acuerdo que las revistas decían. GameCube y Xbox se enfrentan a... A Playstation 2. Y bueno, drinka ya en aquella época. No, pero... Son las rivales de Playstation 2. ¿Cuál ganará? No sé qué, no sé cuánto. Y yo como estaba del lado de GameCube. Pues la Xbox eran como hijos de puta. Los de Microsoft. Y yo en aquella época. Era muy hater. Yo tuve una adolescencia muy chunga, la verdad. Y odiaba a Microsoft sobre todas las cosas. Estaba empezando a... No solo por los videojuegos. También lo odiaba en los ordenadores. Porque estaba empezando a meterme en el mundillo tech y tal. Y no paraba de ver gente metiéndose con Microsoft. Que si Windows es muy malo. Que es mejor en Linux. Y todo ese tipo de cosas. Y yo pues le seguía la corriente. Y Microsoft es el mal. Bill Gates viene a dominar el mundo. Y es satanás en persona. Y ahora se van a meter en el mundo de las consolas. Y vienen a hacer la competencia de Nintendo de mis amores. Y un poco más. Y que era Vercebo. Bueno. Pero... Después me arrepentí. Mucho. Esa generación fue curiosa. Porque ya lo tenemos más asentado. El tema Sony, Nintendo y Microsoft. Pero fue un cambio curioso. Porque se fue Sega. Y entró Microsoft. Y entró Microsoft. Entonces... Y era como tú que haces aquí. Tú no deberías estar aquí. Entonces claro. Pues eso fue un salto. Muchos de los usuarios que venían de consolas de Sega. Unos se dispersaron a consolas de Nintendo. Otros de Microsoft. Los menos ganas de Sony. Porque a Sony había resquemó. La gente de Sega tenía resquemó a la Sony. Pero bueno. Nintendo se llevó muchos por la exclusividad de Sonic. Eso es así. Durante un tiempo Sonic fue exclusivo de Gamecube. Y eso hizo que más de un seguero se fuera a las consolas de Nintendo. Y Microsoft adoptó una estrategia un poco rara. Y era como la de presentarse como la nueva Sega. Como si ellos fueran el relevo de Sega. Como si Xbox fuera la sucesora de Dreamcast. Y yo creo que de cierto modo lo consiguieron. Yo creo que hay gente que... Inconscientemente tiene asumido que la sucesora de Dreamcast es la Xbox. Y la sucesora de 360 es la sucesora de esta Xbox. Entonces va heredando. Hasta el punto de llegar a pensar que... En cierto modo One es como si fuera de Sega. O sea que fijaos. Y yo creo que a Microsoft le salió bien la estrategia. De hecho yo creo que tú has acabado de ser perdida un poco por eso. No. Ya. Yo cagué bozas perdidas porque compró a Rare. No, por otra cosa. Eso es otra cosa. Luego vas a tener que hablar tú de Rare. Porque eso pasó aquí. Hay un vídeo. Vale, pero... He subido un vídeo. Algo tendrás que contar, ¿no? La gente estará esperando que te pongas histérica. Me tenía que haber puesto yo ahí delante de la cámara contigo. Bueno, tú... Por estas cosas. Tienes ya un vídeo específico sobre el tema. ¿Corto y me pongo delante? La gente espera que te vuelvas loca un poco con el tema. ¿A que me pongo ahí contigo? Bueno, pues eso. Ya me lía y ya me pierdo. Debería de estar frente a cámara. Que eso que Microsoft presentó como si fuera una especie de estrategia de sucesión de SEGA. Y por ejemplo eso se notaba en el mando. Cuando hicieron... Este no. Este es el S. El controller ese. El que sacaron ya después. Que también tiene su gracieta aquello cuando cambiaron el mando. Aquí venía con un mando enorme. Grandote. Que además a mí me gustaba la idea de que tenía los seis botones así en tres hileras. Porque el blanco y el negro estaban aparte. Pero eran dos hileras de tres botones. Como el mando de Saturn o el de Mega Drive y demás. Y bueno, ese mando estaba claramente influenciado por el de Dreamcast. De hecho yo mismo lo dijeron. Aunque les había gustado lo de los puertos de aquí para el micro y para la tarjeta de memoria. Y todo eso del mando de Dreamcast. Y que lo habían copiado descaradamente. O sea, SEGA ya no hacía consola. Ya daba igual y... Lo reconocieron. De hecho en el diseño del mando. Concretamente de este. Porque... Estaba allí metido también... Mizuguchi. Tú eres yo, Mizuguchi. El creador de SEGA Rally. Que yo creo que ya por aquel entonces no estaba en SEGA. Pero luego estuvo muy ligado a Microsoft. De hecho hubo una especie de migración de licencias, de exclusivas, incluso de franquicias de SEGA. A esta consola que ayudó precisamente a aumentar esa imagen de que era la nueva consola de SEGA. A lo que también contribuyó lo que se dijo cuando iba a salir esta consola. De que iba a ser retrocompatible con Dreamcast. Y de hecho estuvieron en negociaciones. Eso lo hemos comentado alguna vez. ¿Verdad? Entre SEGA y Microsoft. Para que los juegos de Dreamcast funcionasen en esta consola. Lo que pasa es que en las negociaciones al final no pudieron llegar a buen puerto. ¿No? Sí. Pero vamos. Digamos que el tema SEGA-Microsoft estaba ahí... Vamos. Que tenía una base y ellos lo aprovecharon. En modo de publicidad. Es curioso. Porque a Microsoft realmente no le interesaba tener una consola. Lo que le interesaba era simplemente que estaba viendo que a la mayoría de jugadores se les estaba yendo del PC a las consolas. Sí. Porque el PC ahora que si PC me hace reír. Todo lo que tú quieras. Pero en aquel entonces el PC estaba bastante aparcado. Estaba bastante aparcado. Y yo estaba viendo que la gente que jugaba se estaba dejando el PC. Se estaba yendo a consolas. Y dijeron mira pues tenemos que llevar Windows a las consolas. Para volver a recuperar terreno. Lo que perdemos por un lado ganarlo por otro. Y empezaron con ponerle Windows a Dreamcast. Y como eso no le salió demasiado bien pues era un poco como hacer nuestra propia consola. Y eso es la Xbox. De hecho se llama Xbox porque el nombre digamos en clave durante el desarrollo era DirectX Box. La caja del DirectX. DirectX tú sabes de Windows, de los juegos y tal. Sí bueno, en aquel entonces se veían muchos prototipos que eran realmente una caja con forma de X. Imaginaos una X así grande, tridimensional, con un círculo verde en medio. El círculo verde este ya se veía. Y eso era Xbox, era literalmente su nombre. Y de hecho la propia consola acabó con forma de X. Ahí tiene la X. Igual que la GameCube, pues era un cubo de juego. Pues la Xbox era una caja con forma de X. Hacían honor a su nombre. ¿Puedo acariciarla? Si te llega el brazo, no te llega. Bueno, pues ya la acariciás luego. Le das mimitos. Bueno, pues lo que comentaba el mando este. Realmente siempre se ha dicho por ahí lo de que si los japoneses tenían las manos más pequeñas. Siempre estaba el rollo de que los mandos japoneses que si eran más pequeños. Por lo visto se decía también, aunque no lo he llegado a comprobar. Eso es una especie de leyenda que ha estado por ahí. Pero yo personalmente no he podido comprobar. Se decía que los mandos de PlayStation 1 japoneses eran un poquito más pequeños que los de aquí. Los anteriores al DualShock y a todos estos, los originales. Que eran un poco más pequeños que los de aquí. Entonces siempre estaba eso ahí. Y se ve que esos rumores llegaron a alguien de Microsoft y no tuvieron mejor idea. Por un lado, diseñaron un mando específico para Japón. Que es este. Este que tengo aquí. Y aquí en Occidente sacaron el grandote. Pasó algo parecido como con Saturn. Saturn tenía un mando en Japón. Y aquí en Occidente diseñaron... Lo que pasa es que es la inversa. Aquí en Occidente diseñaron uno más grande, más tal, más aparatoso para la versión occidental. Que finalmente acabaron las dos con el mando pensado para Japón. Tanto Saturn con la Model 2, como Xbox con este. Entonces me acuerdo que hubo bastante polémica en la época. Porque Microsoft no tuvo la mejor idea de decir que habían cambiado el mando de la consola. Porque los japoneses la tenían pequeña. Muy bien, pues Microsoft. Las japoneses las tenían más pequeñas, en las manos. Y que bueno, pues aparte de los cachondeos con estas cosas, pues toda la gente diciendo ¡Ay, qué racistas! Que no sé qué. Que si los japoneses. Que si no sé cuántos. Vamos, digamos que cogieron la leyenda que estaba ahí durante años y se la creyeron. Y lo dijeron como si fuera la cosa más normal del mundo. Y pues no hizo ni puñetera gracia. Y por algo Microsoft no se con un colín en Japón. Pero no se lo habrían comido igualmente. Eso es así porque allí no quieren consolas americanas así como así. Entonces, no sé. Yo creo que allí empezaron mal. Empezaron mal con cosas como estas. Pero vamos, yo creo que igualmente la presencia de Microsoft en Japón es prácticamente un chiste. Si es que, pero en general en las tres consolas. Tener una Xbox, la que sea de las tres, japonesa. Yo que sé, es como un marciano, ¿no? Es una cosa rarísima. Allí no venden nada. Entonces, pues bueno, pues esta fue una de las cosas con las que empezaron mal. Y hombre, sobre la consola en sí. Pues cuando te venían, recuerdo cuando venían las comparativas de especificaciones técnicas y revistas y tal. La verdad es que tela, ¿eh? Era un cacharraco. Tú llegaste a ver esas comparativas en revistas y demás. No, yo recuerdo que la primera vez que vi una Xbox en persona me parecía que era mentira. No por el juego. Porque era un juego de coches. Yo creo que sería el Metrópolis o alguno de esos. Metrópolis de brincas. Es que lo confundo. Ya, pues sería el Proyecto Botan. Pues eso sería el Proyecto Botan y los juegos se veían bien. Vamos, a eso no es lo que me impresionó. Lo que me impresionó era el pedazo cacharro Era enorme y digo yo esto supongo que será Una versión especial de tienda o algo Porque no puede ser una consola tan grande Y si esa consola era así de grande Si si era un Era y es un mostrenco bastante notable Pero es que Ojo lo que llevaba adentro Pero prácticamente era un PC Prácticamente por dentro es un PC De hecho me acuerdo que ya en la época había quien le quitaba el procesador Le metía uno de PC El disco duro era un disco duro tal cual de ordenador Hacías pum Se lo cambiaba si le metía a la gente uno de más capacidad Entonces Era un PC camuflado de consola Tanto que se habla ahora de las Steam Machines Y los PCs consolizados y todo eso Pues básicamente era lo que era esto Y de ahí empezaron a venir todas las demás consolas actuales Porque bueno Nintendo ha intentado mantener un poco el tipo Pero desde entonces Sony Y Microsoft prácticamente hacen PCs Es que esta consola es muy pionera en muchas cosas No solo en eso Primero eso en que realmente es un PC cerrado Un entorno cerrado Tienen las ventajas del PC en cuanto a potencia Y las ventajas de consola Al ser un entorno cerrado Pues programan los juegos para esos componentes concretos Y así pueden sacar de mejor rendimiento Que es el principal problema que tienen los juegos en PC Que necesitas una máquina mucho más potente De lo que realmente requiere el juego Porque como no están hechos en base a esos componentes concretos Pues hay fuga de todo Eso es así Eso por un lado Por otro lado el juego online Que ya existía en Android Consola Y Dreamcast hizo mucho por el juego online Pero donde realmente se asentó Y se popularizó Fue en la Xbox Bueno También en la Xbox 360 yo creo que más por lo menos aquí en España Pero en Estados Unidos por ejemplo Lo fue con esta Xbox Es que eso es una de las cosas que traía esta consola Aparte de que ya traía disco duro de serie integrado Porque Playstation 2 Tenías que comprarse la parte y demás Ya venía preparada para internet Igual que Dreamcast Venía ya preparada de serie para internet No tenías que comprar nada aparte Que Playstation 2 Hasta que no salió el modelo Slim este Tenías que andar comprando cacharros aparte Y cosas de esas Y la mayoría hay muchos juegos que tienen componente online Cosas que no es tan habitual No era tan habitual en Dreamcast Y no es nada habitual en Playstation 2 y en Gamecube Esta consola apostó por el online Bastante Aunque luego realmente la que hizo que todo el mundo lo conectara a internet Y todo el mundo jugase con internet Fue la 360 y la Play 3 La 360 antes porque salió antes Pero Esa generación quiero decir Esa cultura de juego online que tenemos hoy en día No existiría si no fuese por esta consola De hecho incluso había pequeños juegos descargables ¿Y por Dreamcast? Por Dreamcast Pero lo de Dreamcast se hubiera quedado en una anécdota Si no fuese por equipo Porque ni Gamecube ni Playstation 2 apostaron por el online Eso hubiese perdido Si básicamente el tema de lo que es el propio Xbox Live Que de ahí viene Efectivamente Y bueno Ya digo que técnicamente es una bestia parda Por ahí tenéis las especificaciones Es incluso más potente que Gamecube Gamecube era más potente que Play 2 Tenéis las especificaciones por ahí Y claro en aquel entonces esto era una locura Y además que yo creo que es la última generación Donde realmente se nota una gran diferencia técnica Entre las consolas de la misma generación Porque tanto Xbox 360 como Playstation 3 Hay diferencias de potencia Pero lo que le sobra a una Le sobra a otra y se recortan Vamos Sí que desde entonces las consolas Quitándolas de Nintendo que van por otro sitio Son demasiado parecidas Son prácticamente iguales Pero aquí se notaba muchísimo la diferencia Tú a simple vista con solo una captura Ya sabías perfectamente Si era de Playstation 2 De Gamecube o de Xbox Bueno eso depende de como estuviera hecho el juego Si era un juego exclusivo Si lo podías notar Era un juego exclusivo de Play 2 Porque aprovechaba cosas propias de Play 2 Si era un juego exclusivo de Gamecube Porque aprovechaba cosas exclusivas de Gamecube Si era exclusivo de esta Porque aprovechaba cosas exclusivas de esta Pero cuando eran multiplataformas no No hombre es que ya esto dependía del techo que hubiesen usado Cuando eran multiplataformas Los de Gamecube y los de Xbox Se solían ver mejor Pero siempre se utilizaba como techo Playstation 2 Entonces cuando sacaban uno en las tres Lo que hacían era Hacerlo en pase a Playstation 2 Y luego portearlo a Cube o a Xbox No era siempre el mismo caso Por ejemplo ahí está Resident Evil 4 Que se hizo al revés O el Sonic Heroes Que empezó en Gamecube Cosas así Pero por norma general Lo que se hacía era eso Poner la Play 2 como techo Pero bueno Así se veía mejor Otra cosa Otra ventaja buena Que tenía La Xbox cuando salió Y además no es algo que se comente mucho Es que teníamos Dos 60 Hz De base Por ejemplo Dreamcast Fue la primera consola Aquí en Europa Que empezó a traer juegos Con esa función De 60 Hz De que tú podías coger Y poner los 60 Hz Entonces En Playstation 2 También se empezó a hacer Menos Pero el juego Te venía con selector de Hz Y tal Y en Gamecube También tenías Eso de dejarle Pretado el botón B Al encender la consola Que te salía la opción La pregunta De si querías jugar a 60 Hz En Gamecube Lo que pasa es que no funcionaba En todos los juegos Esta sí Esta tú en el menú de opciones Tenías 50-60 Hz Lo dejabas a 60 Hz Y todo lo que le metieras Iba a 60 Hz Entonces Digamos que es la que Por fin Impuso el Orden En el tema De los dichosos Hz Que tan de cabeza Nos ha traído Durante generaciones Eso sí Yo he notado problemas En algunos juegos Tengo por aquí Por ejemplo El Sony Mega Collection Plus Que lo tengo aquí Yo me fui de cabeza Por la versión de Xbox Porque Yo ya tenía el de Gamecube El de Gamecube Tiene modo 60 Hz El de Playstation 2 No El de Playstation 2 Es el plus Trae más cosas Y demás Dije bueno Pues el de Xbox Estará algo mejor emulado Y trae los extras Del de Play 2 Pero encima Mira 60 Hz Pues no Irba Esto Yo no sé si habrá pasado Con algún juego más Pero la verdad Que en este Fue una chapuza Bastante notable Porque Tú tienes la consola Puesta a 60 Hz Metes el juego Los menús y todo Van a 60 Hz Y en el momento Que te metes En uno de los juegos De Mega Drive El juego intenta Ir De alguna forma A 50 Hz Con la consola Yendo a 60 Hz Y lo que pasa Es que hay un desfase De cojones Y acabas con un mareo Que te vuelves loco Va pegando Como tirones La pantalla Como si Como si hubiera Un desfase ahí loco Y no se puede jugar Sobre todo Los de Game Gear Los de Game Gear Que los originales Iban a 60 Hz Eso si va bien Pero los de Mega Drive Yo no sé por qué Al que hizo esta versión De Xbox Se le ocurrió Que como eran las versiones PAL Tenían que ir lentas Por cojones Y provocó un desfase De la hostia Entonces este juego Por ejemplo Como no lo juegues Como no pongas La consola a 50 Hz Acabas con un mareo Que es que te vuelve loco A mi me fastidió Bastante eso ¿Te acuerdas cuando Lo pillamos? Si me acuerdo Que es que te hacían Chiribita a los ojos Es que iban pegando Tirones Y no era un fallo De emulación Era un desfase de Hz Pasaba con la versión PAL Pero bueno Ya no digo No sé si pasaría Con algún juego más Pero con este Si pasó No sé Porque supongo Que por intentar Hacer que los juegos Antiguos Fueran como Iban aquí en su día No lo sé Una tontería Alguien metió la pata En Sega Pero bueno Que estaba bien Eso de tener Directamente 60 Hz Luego había otra cosa Que me acuerdo además Que hubo Trajo polémica En su día Que era esto Esto que voy a enseñar aquí Le iba a preguntar Si ella se acordaba De cuál era la polémica Que trajo esto Pero se lo he contado Antes del vídeo Entonces lo vas a ver ya Si pero no Yo de eso en su día No me enteré Así que no Te has enterado ahora ¿No? Si Bueno ¿Qué es esto? Pues esto es el mando De DVD Esto es el receptor Se conecta al puerto Del mando de la consola Y con esto Pues Controlas Para ver películas ¿Cuál era la polémica Que había con esto? Que sin esto No podías ver películas En DVD Todos sabemos Que Playstation 2 Muchas de ellas Se compraron Porque se podían ver DVDs en ella Podías meter cualquier DVD Y verlo Y en Xbox No Si pero no Es decir La consola era totalmente Compatible Con películas en DVD Pero si tú no comprabas El mando este Remoto de DVD No funcionaba Entonces A gente parece que Le fastidió un poco Y esos mandos De DVD en Xbox Acabaron haciendo populares Pero claro Porque tenía la consola Pues quería usarla Para ver Películas en DVD Tenía que tener cacharro De hecho yo El pack que compré De la consola Venía con dos mandos Y con el El mando remoto De DVD directamente Es oficial Lo sabía de todos Los tipos Pero este es el oficial De la consola Lo sabía de Marcas genéricas Y todo eso Vamos en su momento Fue una de las cosas De inicio Que le dieron Digamos Mala imagen A la consola Porque la gente decía Porque tengo yo Que me he acabado Comprando algo aparte Para ver películas Y bueno Luego otra curiosidad Que tenía Era esto Que tengo aquí Esta cosita negra Que es la tarjeta De memoria La consola tenía Tarjetas de memoria Igual que GameClub O Playstation 2 Lo que pasa es que Casi nadie las tenía Porque como tiene Disco duro interno Pues las partidas Las guardaba Ahí la gente Que además Tienes un huevo de espacio Y se guardaba No era como ahora No había que andar Bajando actualizaciones Y parches Y instalando el juego Ni leches O sea prácticamente Lo tenías Para Partidas guardadas Y música Incluso Podías coger Tus propios discos De música De hecho bueno Puedes Hacerlo todavía Y hacerte listas De reproducción O sea Metes un CD de música Lo grabas En el disco duro De la consola Y luego lo puedes escuchar Puedes escuchar la música Me acuerdo que metía Yo el Daytona Usa de Satu Y sacaba las Las pistas de audio Y bueno Pues esta tarjeta de memoria Entonces ¿Para qué servía? Pues básicamente Para transferir partidas Tú cogías La ponías al mando Aquí atrás Igual que Dreamcast Te lo metías En el puerto delantero Igual que Dreamcast Pero sin pantallita En el delantero O en el trasero Ahí quedaba conectada Y podías pasar Una partida Del disco duro Aquí Y llevártelo A casa de un amigo O de lo que sea O de otra consola O lo que quisieras Y transferirla O sea Básicamente Las memory card En esta consola Su Su única función Era prácticamente eso Poder transferir partidas O a lo mejor Tener una copia De seguridad En un momento Dada De alguna partida Que Que quisieras conservar El mando Pues bueno Este ya digo Es el El que se hizo Para Japón Que luego ya empezaron A venir todas con él Y la verdad Que es un mando Bastante cómodo Yo el grandote Lo he usado Alguna vez No No mucho Porque ya digo Que no lo tengo Pero alguna vez Me lo he visto por ahí Está probando y tal Es un poco aparatoso Pero No está mal Pero la verdad Es que Para jugar Prefiero este ¿Te parece este mando? Bien El de 360 Y el de One Vienen de aquí Si Y son los mandos Que más me gustan Así que Me gusta Si la verdad Que La cruz Lo que es La cruz de control Por ejemplo Es muy al estilo Sega Es una plataforma Redonda así Con la cruz Y Mera estilo De las consolas de Sega Que no son drinkas Las anteriores Y no va mal Luego tema de analógicos A ti te gusta más Esta disposición ¿No? Si No como la del Con diferencia El mando de Play 2 Que tienen los analógicos Aquí Pues eso Y Otros botones principales Igual que las de ahora Que a mi me gustaba Por ejemplo mucho Que eran Transparentes No sé si se verá bien Bueno Las de ahora Lo siguen tradiendo ¿No? Los botoncitos transparentes Son muy chulos Y con las letras Que va por dentro Y luego los botones Blanco y negro Estos Tan raros Además era curioso Porque la consola No tenía Botón Select O cosas así Sino que tenía El back Tiene el start Y el back Y luego los gatillos Heredados de drinkas Que a su vez Los heredó Del mando de Saturn El mando analógico De Saturn La verdad que el mando Es bastante bueno El mando A mi me gusta mucho Para según que cosas Prefiero el de Gamecube Pero es bastante bueno Y luego hay otra cosa Del mando Que a mi me llamó Mucha la atención En su día Que era esto Ahí está el conector Del mando Seguimos el cable Y aquí nos encontramos Esto ¿Y eso qué es? Pues tú haces así Y lo quitas ¿Me lo he cargado? No ¿Qué era esto? Porque seguro que muchos Tenéis la consola Y dicen Bueno y por qué se puede Quitar el El cacharro del mando Esto que era A lo mejor para conectarlo a PC Tenían pensado Que tú lo quitaras Y esto lo conectaras así A un PC O algo de eso Yo qué sé Que por qué sería esto ¿Tú por qué crees que es esto? ¿Por qué dirías que es esto? De que el cable del mando Se pueda separar Para que no pegués el tirón No te tiras la consola En el pie No te la caes Exactamente Mira Muy bien Ella lo sabe Es que si Si te cae una Gamecube encima Te haces pupa Si te cae una Playstation 2 Te haces pupa Si te cae eso encima Acabas en el hospital Ahí está exactamente la cosa Lo que ha dicho ella Esto simplemente es un sistema De seguridad Pero De seguridad Hombre yo creo que Antes de llevarte la consola Con lo que pesa Desconectarías esto Pero bueno Ellos por si acaso Para evitar demandas Le pusieron esto aquí Que es un Este de seguridad Que hoy en día Hay muchos mandos Que te encuentras el mando Por ahí de segunda mano Lo que sea Y le falta el final Del cable Y llega la gente Y dice Anda pero si esto No se puede conectar En la consola Es que le falta La parte final Porque la gente Lo perdía Pues es sencillamente Es un sistema De seguridad Para que Si tú te tropiezas Con el cable del mando Este monstruo No te caiga encima Sino que Desconectes el cable Por este cacharrito De aquí Y en fin No acabes demandando A Microsoft O algo peor La verdad es que Es un mostrenco Y si lo que dice Si te cae en un pie Te quedas sin pie Pulverizado los huesos Esto Esto Con eso matas a alguien Esto pesa Lo suyo Si lo tiras a alguien A la cabeza Eso y lo matas Si No desde luego A ver si de primero A ver si eres capaz De tirarla Bueno En fin Pues eso Más curiosidades técnicas Lo que decía antes De que por dentro Era prácticamente un PC Me acuerdo que eso También dio algún problema Técnico en la época Porque Básicamente por dentro Es un Frankenstein Esta consola Entonces Los componentes No siempre eran los mismos Por lo menos No eran siempre Del mismo fabricante O cosas así Sobre todo pasaba mucho Con el lector Con los discos duros Entonces sobre todo Era piratearla Había gente que decía Ay es que este disco duro No sé qué No sé cuántos O el lector Este lector Es el malo Hay otros que son buenos Yo sé que hay un tipo De lector De hecho yo creo que Me tocó la china Que se dice que es el malo Y que en aquel disco Este un poco rayado O lo que sea Ya empezaba a dar fallos De lectura A mi de hecho Me ha pasado con algún juego De meterle un disco Que en la consola De mi hermano Porque mi hermano Tiene otra igual A él le iba perfectamente Y en la mía no O sea que Eso era una lotería Un poco Según tú podías comprar Un Xbox Y pensar que por fuera Era exactamente igual Y por dentro no Me acuerdo otra cosa Que yo creo que Hasta entonces No me había pasado nunca Así con una consola En la vida Y yo creo que Que no me ha vuelto a pasar Que tuve que andar Salió una noticia Por ahí Bastante preocupante En plan Un poco alarmista De que había una tirada De consolas De la Xbox Que ardían ¿Tú eso no lo llegaste a oír? Me suena algo Pero no me acuerdo bien Básicamente el problema Estaba aquí Ay Dios mío ¿Por qué pesas tanto? Aquí ¿Veis el puerto Del cable de corriente? Pues es un fallo De fabricación Que había ahí Entonces se iba Fastidiando el cable Y un día Pues empezaba Aquello a soltar llamas Eso viene Una información oficial De Microsoft Y que había una tirada De consolas Que habían salido mal Con ese fallo Y que corrías el riesgo De que la consola Te saliera ardiendo Y que te pusieras En contacto con Microsoft Para ver si la tuya Era de estas Y que te la cambiara No te la reparase Es decir El precursor Este es el padre De las luces rojas Pero rojísima esta vez Pero rojísima y tanto En llamas Pues este era el precursor De aquello Y a mí me tocó Me tocó llamarlo O sea la mía No tenía el fallo Por suerte Pero me tocó estar llamando Y con una operadora Tener que dar el número de serie Con el teléfono y tal Y por suerte No era la mía De las que tenían el fallo Pero claro Hasta que Me acuerdo además Que en esa época No tenía teléfono fijo Fueron unos años Que no tenía fijo Y me tuve que andar Yendo a una cabina A buscar Hoy en día Ya ves tú Con los móviles da igual Pero Aquí casi no lo usábamos Para nadie Pues lo quitamos Y Y tuve que andar Buscando en una cabina Y claro Imaginamos en la cabina Y hablando con la operadora Robótica Aquella de Microsoft De introduzca el código de serie Allí tecleando Y toda la vaina Y tal Y encima Hasta que no llame Y no pude llamar Y tal Pues con el miedo De no poder usarla Digo A ver si va a salir esto A explotar en la cara O yo que sé Pero vamos Son cosas que pasaban Con esta consola Que bueno Digamos que Microsoft Acababa de meterse en esto Y se le notaba ¿No? ¿Eh? Sí Se nota que era un primer uso Eran primerizos Y hombre Pues era Alguna cosilla Que pasaba Pero bueno ¿Tú qué más cosas recuerdas De la época con ella? Yo es que de la época Recuerdo un poquito Porque le presté muy poca atención Además que eso Ir buscando juegos de GameCube En las tiendas Y ver los de esto Yo Que lo odiaba mucho al principio Cosa que después se me pasó Obviamente Si hubieras tú conocido entonces Juegos como el Conker Azurdei o el Panzer Dragoon Es que esas las cosas Sí lo conocía Pero me daba rabia Porque otro de los motivos Por los que odiaba tanto A Microsoft en su momento Es que me los habían robado a Rare Hijos de su madre Sí Entonces ahí me daba coraje De hay que ver Conker Que esto Tendría que haber salido en GameCube Hay que ver El gradeo de Goalie Que esto tenía que haber salido en GameCube Hay que ver El Banjo Que no ha salido Pero eso tenía que haber salido en GameCube Qué curioso De lo que me estoy enterando yo aquí ahora Oye Tú con los boxers Que te has vuelto Y te digo Oye Y no te fastidia lo que hicieron Con Rare y tal Y no sé qué Y todos los juegos que nos sacaron Y lo que han acabado haciendo con Rare Porque tela Como ha acabado Rare Gracias a los señores de Microsoft Y todo eso no te fastidia Con todo el boxers Que eres Y tú Y ahora resulta que en tu época La odiabas Ahí a muerte por todo eso Fíjate En su día sí Pero después ya aprendí Es como lo de teléfonos rojos Aprender a despreocupar Te llamaron a la bomba Pues Ya, ya Yo aprendí a olvidarme de odio Y disfrutar de lo que sí que había Y digo Bueno, pues si Rare ahora está en Microsoft Pues tendré que irme para Microsoft Ya, ya Es una actitud más positiva No me digas que no Sí, no Desde luego Sí es una forma mejor de afrontar las cosas Pero qué curioso Bueno ¿Qué influyó esto de Rare con esta consola? Hombre No sacaron muchas cosas Sacaron el Gravity by the Goldie El Cocker Y Poquito más El Perfect Dark No, el Perfect Dark Era de 360 O sea que Solo sacaron esos dos Sé que estuvo en desarrollo El Perfect Dark estuvo en desarrollo Y el Cameo Pero no llegaron a salir Salieron ya en 360 ¿Te aseguro que no salió ninguno más? No recuerdo ahora mismo ¿De Rare para Microsoft? No Para la primera Xbox No Yo creía que había alguno más Para la primera Xbox Solo salió Grave by the Goldie Entonces ¿Para qué la compraron? Porque quería Donkey Kong Esa es la gracia Esto lo explico en el vídeo de Rare Que grabé con Spin Pero sí Microsoft compró a Rare Porque quería la licencia de Donkey Kong Bien Ah y que vamos a ver Si se han enterado No me se habrán enterado Si se me han enterado Yo vendo lo por internet No nos van a enterar Nintendo Vamos Para que veáis los puestos Que estaban los ejecutivos De Microsoft En aquella época Puestos a lo que fuera Porque de juegos Y eso nos La pilotaban demasiado En fin ¿Alguna cosa más Que tú recordaras de ella? De que alguien que la tuviera No la viste más que en tienda No Yo solo la vi en tienda No conocí nunca A nadie que la tuviese Ni de lejos Vamos Pues yo Hombre Es la última De aquella generación Que compré Todavía Le quedaba cuerda Le quedaban años y tal Pero yo soy la última Que compré de esa generación Pues esa generación Empecé con Dreamcast Fui a Game Boy Advance Cuando parmo Dreamcast Luego Gamecube Play 2 Y Xbox Y hombre Yo la quería principalmente Por dos motivos El primero Eran los juegos exclusivos Lógicamente Lo que tú decías Esta consola se llevó No solo a Rare Sino que se llevó Muchas exclusivas De otras compañías Muy interesantes Muy interesantes Y entre ellas Muchas de Sega La verdad es que Esta primera Xbox Tiene un catálogo De la putísima hostia Muy muy bueno Sí Sí A ver Sí Pero a ver Porque ahora explico Ahora paso a explicar Pues se llevó Muchas licencias De Sega Por ejemplo Como Ponce en Ragun O Crisitaxi El Crisitaxi 3 Solo salió en esta consola Y en PC El tercer Crisitaxi Que este tenía Por cierto La versión para Aquel famoso bug De los pedos Que ya hemos hablado Alguna vez Por alguna razón El tercer cliente Cuando cogías A varios clientes En vez de hablar Emitía una especie De pedos Horribles Que era un fallo De la versión par Parece que te van Cagando en el coche Sí, sí Van hablando Y van Los otros Los otros Los otros Los otros Los otros Los otros Van ahí Yujú Bien No se que Y el otro Y es Es gracioso Es caldete Sí Algo va ahí Raspando No sé qué es Es como Arrastraran algo Pues va sonando así Y bueno Pues por supuesto Shenmue Shenmue se lo hubo también Me acuerdo de haber visto Shenmue en las tiendas Sí O el Wow Run También se lo llevó Que luego salieron En otras Sega GT Yo que sé Un montón De franquicias De Sega Que se fueron Con Con esta consola Y encima En exclusiva Esos chullos Que tenía Sega allí Yusuzuki Se llevó Shenmue A esta consola Básicamente Atraído por la potencia Yo creo que A lo mejor Él tampoco estaba muy No se sentía muy cercano A Sony Le pasaba como a Yujinaka Yujinaka tiró Para Nintendo Yusuzuki tiró Para Microsoft Y Yusuzuki vino Aquí atraído Por la potencia De la máquina Y curiosamente Shenmue 2 Aquí en Europa Si salió en Dreamcast Pero en América No En América Cuando se supo Que iba a salir También en Xbox Cancelaron la versión De Dreamcast Y para qué Para conservar la exclusiva En Xbox Para que todo el que quisiera Jugar Shenmue 2 Tuviera que hacerlo En la En la Xbox Yo me acuerdo Estudié en las tiendas Que de Xbox Siempre se veían Los mismos juegos Sí Eso voy a entrar A comentar luego Porque eso que has dicho Y uno de ellos Era Shenmue 2 Eso es una Bueno Bueno Por lo menos En mi zona Sería en tu caso Pero vamos Luego voy a aplicar yo eso Pues eso Esta consola Se llevó muchas exclusivas Muy grandes Y ya no solo Bueno por ejemplo Toy Yami el 3 Que este juego Nació en Dreamcast Y acabó en En Xbox O sea El proyecto Nació en Dreamcast Y bueno La saga Oddworld La saga Oddworld Que venía Prácticamente de Playstation Aunque estaba también en PC Pero venía prácticamente de Playstation También estaba en Game Boy Pero ahora digamos Uno de los iconos De Sony Hizo Microsoft Takata Y se la llevó en exclusiva Para este juego Y para el Strange War Pero que es lo que pasa Dices Ay que bien Que buenas exclusivas Que guay Pues estupendo Yo desde luego Con estas exclusivas Fue una de las cosas Que me vendieron la consola Pero El problema Es que esta consola Sobre todo en América La gente no la compraba Por eso La mayoría de la gente No todo el mundo Pero La consola vendía mucho Por el tema Del online Por los juegos deportivos De fútbol Los juegos de tiros Los de shooter Que ya se habían puesto De moda y cosas de eso Y el problema Es que la gente Pasaba de este tipo De juegos O sea Te sacaban una pedazo De exclusiva Como Shenmue Como Panzer Drago O como Oddworld O cosas así Y vendían una auténtica Mierda Vendían una auténtica Mierda Y luego De otros juegos Los más conocidos Y tal Esos los que quisieras Y el problema Es que cuando Eso se notaba Y en América Cuando llegaban aquí A Europa Lo sufríamos Que es lo que Estabas contando Tú antes Efectivamente Que siempre se veían Los mismos juegos Yo pongo el ejemplo Este OutRun 2 Yo este juego Lo compré de salida Ya tenía la consola Cuando salió Y fui a la tienda Y lo compré El mismo día Que salió Tuve que dibujarlo En varias tiendas Porque No había manera De verlo O sea Un juego De una franquicia Como OutRun Exclusivo Y ya vino Con una distribución Chunga Pero es que Pasaba con todo Todo juego Así exclusivo De Xbox A no ser que estuviera Fuera de la propia Microsoft Como por ejemplo O Halo O cosas así O fuera de deportes O fuera un shooter Tenía una distribución De mierda Aquí en Europa Y todo era Porque actuaban En base a las ventas Americanas Llegaban a América Y decían Mira pues Este shooter Ha vendido mucho Vamos a sacar Muchas unidades Este deportivo Ha vendido mucho Vamos a sacar Tantas unidades Pero estos Como no vendían nada Pues aquí traían cuatro Luego pasaba caso Por ejemplo Como el del Phantasy Star Online El que trae los episodios Uno y dos Que está en En GameCube también Que yo quería el de Xbox Yo estaba esperando el de Xbox Y aquí en España no salió Salió en Europa Pero aquí a España Directamente ni lo trajeron Eso es como Sonido de Raiders Que por cierto Encima había que conectarlo A internet Y para jugar Y menudo chasco me llevé Porque me lo acabé comprando De importación y tal Y luego no podía jugarlo Sin conectarlo a internet No como el de GameCube Que si se podía Que hacían los Sonido de Raiders Sonido de Raiders Tampoco salió en España Y no lo tengo yo aquí Y es un Sonic Es un Sonic O sea Que sí que tienes algunos Como el Heroes O el Shadow y demás Pero que no traían un Sonic Aquí a España O sea Es que no sé Ya digo La distribución de esta consola Era lamentable Pero es que incluso juegos Mira Yo no te voy a decir Cosas de Imbro Mountain Mira Este que tengo aquí El Simpsons Hit and Run Que es un juegazo Esto es un juegazo Es un juego De una third party Y tal En una franquicia conocida Los Simpsons Debería vender bien Vale De hecho La versión de GameCube De este juego Directamente ni la trajeron aquí Es esta en GameCube Pero no la trajeron aquí Y en PlayDos Y en Xbox Hasta lo doblaron Al castellano Este está a doblar Al castellano Además esta versión de Xbox Mola más Es mejor Porque tiene modo Para con otros jugadores Tiene mejores gráficos Tiene las voces de la serie Eso acabo de decir Pero aunque esté doblado En castellano No significa que esté doblado Con las voces de la serie Si que son las voces originales De aquí quiero decir Tanto en PlayDos Como en Xbox Entonces yo quería este Yo quería el de Xbox Porque sabía que se veía mejor Y aparte porque tenía El modo S para cuatro jugadores En las carreras de coches Yo quería este La versión de Xbox Y al final acabamos comprando Mi hermano y yo la de PlayDos Porque es que no se veía este Por ninguna parte Yo este lo conseguí años después Y todavía hoy sigue pasando Tú llegas a un sitio Bueno ya menos Pero los specs sobre todo Pasaban mucho Si te acuerdas Llegabas y veías Un montonazo de juegos De Xbox Tiene que haber algo Interesante No sé qué Fútbol 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 Disparos Fútbol Disparos 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 Todos Todos Además es que había A lo mejor 50 juegos Pues 49 eran de esos Y era por la distribución Que tuvo aquí Entonces ¿Sabes qué es lo que pasa? Que por desgracia Muchas de estas franquicias Que firmaron exclusiva Con Con Xbox Palmaron Xbox Como Panther Dragon No con qué Pues en Mood Bueno Ahora algunas Están medio volviendo ¿No? Tenemos ahí Algunos Oswald más Vuelves en Mood Esas cosas Están recuperando De aquello Pero Fue un cementerio Esta consola De exclusivas Porque claro Llegaba a Microsoft Con todo el dinero Que tenía Compraba la exclusiva Como compró Las cosas estas y tal Si sacaban el juego Pero luego En América No lo compraban Ni Cristo Porque siempre compraban Los mismos juegos Aquí no se distribuía bien Ponte a buscar Un Conquer BuzzFord Day De Xbox Ahora Se llama Conquer Legend Reloaded Si bueno El va a ser BuzzFord Day El remake Del BuzzFord Day ¿Qué? ¿Te costó encontrarlo? Y fue hace años Me costó encontrarlo Si Yo no lo tengo Me tengo que jugar Con el tuyo Ponte a buscar eso Ponte a buscar Un Panther Dragon Me costó también Encontrarlo Es que ese es El problema Con esta consola O sea vamos Por catálogo No es O sea tú coges Lo que es La lista del catálogo De la consola Y dices Joder que juegazos Que juegazos Que juegazos Pero luego Ponte a buscarlos Incluso juegos Medianamente desconocidos Que tienen un montón De juegos desconocidos Y exclusivos Que son muy buenos No te digo ya Típicos títulos Estrellas Como Los Los Cotor Y todas estas cosas Sino Cosas pequeñitas Que solo salieron en Xbox Que dices tú Bueno esto es un juego De carrera Pero que luego Son buenísimos Mira los Cotor Los Night of the Republic Yo los quería Los dos Y me llamaba bastante la atención Y los estuve buscando En su momento Encontraba el 2 a veces Pero digo el 2 Quiero jugar antes el 1 Pero es que no había manera De dar con él Y no los tengo El Dino Crisis 3 Que yo venía de los Dino Crisis De Playstation Y me encantaba Y me encantaba Dino Crisis 3 Que es exclusivo De Xbox Tengo la Xbox Voy a buscarlo Todavía hoy en día Lo estoy buscando Es el único Dino Crisis Que no tengo ¿Verdad? Que no había manera Mira Otro que tengo aquí Los Blinks El Blinks 1 Y el Blinks 2 ¿Eh? Estos eran de Microsoft O sea Los hizo Artun Pero eran pagos por Microsoft Es decir Tuvieron su repercusión Se les dieron notazas En la revista Sobre todo al primero Le dieron bastante bombo Y además Era bastante original Con la mecánica Hasta de volver atrás En el tiempo y tal Que utilizaba el disco duro El juego de Naotoshima El creador de Sonic No el juego O sea El creador del personaje de Sonic ¿Pero dirá alguno o no? Es el Yujinaka No, el Yujinaka Es el que hizo el juego A Sonic El personaje Lo hizo Naotoshima Este juego es de él Y el diseño de Blinks también Si Ponte a buscar ahora Un Blinks De Xbox Ponte a buscar un Blinks 2 Y el 2 Que es todavía más raro Mira Y ahí lo pone Solo en Xbox Solo en Xbox Ponte a buscar ahora Estos dos juegos Y no hay reediciones Y no hay absolutamente Nada A ver si ahora Que lo van a poner Retrocompatible en la One Ayuda A que lo revisten O que lo pongan digital Ahí hay un problema Porque Bueno yo dije Si me lo ponen En plan Meto el disco original Y funciona Perfecto Aunque ya digo Que a quien no tenga ya Los juegos Le va a costar encontrarlos Pero Si me dices No es que va juego por juego Es que ya sé yo Que no lo van a hacer Van a ir a los juegos Que más vendieron en su época O cosas de estas Entonces Te van a sacar Yo que sé Los Halo Cosas así Pero dudo horrores Que te saque los Blinks Por ejemplo Yo creo que Blinks Tiene posibilidades No sé Microsoft lo está haciendo bien Con la retrocompatibilidad De momento Y le daremos un voto De confianza Pero A ver Blinks ya era retrocompatible Con 360 Así que no me extrañaría Nada Que esos Los que estaban retrocompatibles En 360 Vayan a One Todos Bueno He dicho que la compré Por dos motivos Y uno de estos motivos Eran los Los exclusivos Que es lo que estaba diciendo El segundo motivo Es lo que tengo aquí en la mano Es que Yo sé que con lo que voy a decir Alguien va a pensar Que tengo algún contrato De Play 2 Pero nada más Lejor de la realidad Yo tenía En aquel entonces ya he dicho Venía Tenía Dreamcast Tenía Gamecube Tenía Game Boy Advance Y en Play 2 Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un mismo juego Un juego Salía en Play 2 Y en Gamecube a la vez Que era lo lógico Comparte la versión de Gamecube Que es más potente Exactamente Cogía y compraba La versión de Gamecube ¿Qué es lo que pasa? Que aquí a Gamecube Enseguida Empezaron a dejar de sacar juegos A dejar de traer juegos Sobre todo De hacer parties Y cosas de estas A los pocos años Que tanto que dice la gente Ay Si la Saturn Solo duró dos años Y pico Aquí no sé cuántos Pues si Gamecube Y esta de Xbox Tampoco duraron mucho más Fue una cosa por el estilo Entonces dices Coño pues Si me los dejan de sacar En Gamecube Me compraba Las versiones de Play 2 Pero digo Oye si estás sacándome El mismo juego En Play 2 y en Xbox ¿Puedo pillar la versión de Xbox? ¿No? Se me va a ver mejor Pues será otro aliciente más Para comprarla Por ejemplo así lo hice Los Mortal Kombat Que son los que tengo aquí Los voy a poner como ejemplo A ver El de The Alliance Que tengo aquí El de Xbox Es el primero Que salió en estas Yo este lo compré Y lo jugué en Gamecube Y yo encantaba Allí se veía de maravilla Luego tengo también El de Play 2 Ahí también Ese no cambia mucho Es de estos juegos Que te digo que no cambian Entre versiones Pero se nota la diferencia Entonces dije Bueno pues ya está El próximo Mortal Kombat También en Gamecube Que era el Deception Vale Se anunció el Deception En Play 2 En Xbox Y en Gamecube Al poco antes de salir Ahí el de Gamecube Se ha retrasado Buuu Mala pinta tiene esto Porque ya cuando entonces Te retrasaba No te empezaba No sé qué Con un juego de Gamecube Ya sabía que aquí No lo ibas a oler Entonces directamente Pillé el de Play 2 Dije Mira si luego sale el de Gamecube Pues Ya lo jugaré ahí Y no Lo jugué en Play 2 Y tal Pero luego ya en Xbox Pues conseguí el Deception Y me lo volví a jugar ahí Que mejora Mejora el juego O ya por ejemplo El Shaolin Monks Para que veáis un ejemplo También de lo que decía antes El Shaolin Monks Ya teniendo la Xbox Sabiendo que el de Xbox Se veía mejor Sabiendo que el de Xbox Lo iba a poder jugar a 60 Hz Porque no tenía que depender De que le pusieran un selector De hecho en el de Play 2 No lo pusieron Poder jugar a 60 Hz Con mejores gráficos Y además Que la versión PAL De este juego El juego se supone Que incluye el arcade De Mortal Kombat 2 Como esta Una emulación Del arcade De Mortal Kombat 2 Original En América Aquí en Europa Al de Play 2 Se lo quitaron Pero en el de Xbox Lo dejaron Yo creo que es Por el tema de los Hz Por no haber tenido Que andar adaptando la ROM Por emulación Y cosas de esas Que por no complicarse Directamente lo quitaron Y como el de Xbox Va a 60 Hz Lo dejaron Entonces pues Dije coño Lo tengo con mejores gráficos Y tal Y encima tengo el arcade De Mortal Kombat 2 Yo quería la versión de Xbox Y este juego cuando salió Fui a por la versión de Xbox Y acabé teniéndome a comprar El de Play 2 Porque no encontraba este Este lo encontré ya después De hecho el de Play 2 Lo acabé dejando a medias Porque me cabreo Lo del Mortal Kombat 2 Y cuando conseguí el de Xbox Que me costó encontrar uno Ya me lo jugué aquí Pero eso para que veáis Un ejemplo De De cómo funcionaban las cosas En aquel entonces Y sobre todo con esta consola Que sí que bueno Luego cada uno tendrá Sus vivencias Y sus cosas Y ahí no Pues yo no tuve problema Con no sé qué O yo pues no sé cuántos Pero yo cuento mi caso ¿Eh? Y bueno Para que saco algunos juguillos más Aquí tengo una curiosidad Este es el Shadow De Hedgehog De Xbox Este es uno de esos juegos Que mucha gente odia Pero también hay bastante gente A la que le gusta Es un caso curioso ¿verdad? Sí es un caso curioso No tiene punto medio O lo amas o lo odias Pero no te es indiferente Es una cosa rara Bueno no sé yo qué decirte Yo si ahí termino medio Yo ando por ahí O sea que Ya bueno Pero que no es tal típico Que es totalmente neutral Que siempre te tira más Una cosa u otra Bueno El caso es que lo tengo aquí Como podéis ver La versión normal Y lo saco Porque Esto me lo encontré por ahí En una tienda de segunda mano Como podéis ver Es una promo Pues igual que hay promos de 360 De 360 y de One Se ven bastante promos por ahí Pues también las había De la primera Xbox Y curiosamente Tienen lo de arriba blanco Que parece un juego de 360 ¿Verdad? Sí Se parece La caja de un juego de 360 Con el logo blanco aquí y todo Pero no, no Es de la primera Xbox Es el Shadow De Genso Y no trae manual El disco El disco es el mismo que el normal Pero no trae manual Y tras la bandita esta De promoción al copy Not for sale y tal Que eso lo siguen trayendo Hasta los de One Hoy en día Cosas de Microsoft Y bueno Por aquí también Ya que tengo los Sonic Ahí tengo el Heroes Esta versión que tengo aquí Porque tengo el de Gamecube El de Play 2 Y este Este es el que más me ha costado conseguir El de Xbox De hecho yo me acuerdo Cuando salió en su día Sonic Heroes Que yo creo que lo vi dos veces En la tienda de aquí Normalmente El de Xbox lo vi dos veces Me compré el de Gamecube De salida El de Gamecube Se veía bien Eso salía Ver abundante El de Play 2 Lo veía a zapatadas Por todos lados Pero el de Xbox Es que ya incluso Cuando salió Un par de unidades Y no lo volví a ver Y luego salió Eso que lo reeditaron Después en los Classics Estos Los Xbox Classics Que eran como los Platinum Y demás Y ni por esas Y tropecé un día Con este de casualidad Y dije Dios mío O sea Es que Sonic Heroes Que es un juego Común ¿No? Un juego normal En esta consola Es raro Y No sé cómo estará De precio por ahí Porque yo Los juegos estos Los he buscado siempre Todos por ahí No sé cómo estará De valorado No lo hemos mirado Pero madre del amor hermoso Que te cueste la vida Encontrar un juego Como este En una consola Y el Shadow También es raro De cojones ¿Verdad? Sí Y el Sony Mega Collection Y el Sonic Raiders Ni os cuento Que encima No trajeron aquí a España Bueno pues así estaba El patio Bueno Más cositas ¿Tú quieres comentar algo más En los juegos que tienes allí? ¿Qué juegos son los que tienes tú? Yo ya tengo mi extracto de vídeo De los juegos que tengo allí ¿Y nos puedes adelantar un poco ¿Qué juegos vas a enseñar? No lo voy a enseñar Pero hay cositas de rara Que sí Hombre pues claro Bueno bueno Que Ay ahora que lo pienso Yo tengo aquí el Gowlis Que no lo tengo allí Pues no lo tienes ahora No voy a ir a buscar Bueno pero lo tienes Lo tengo El Graved by the Gowlis ¿No? Sí Que no me acordaba De que lo tenía oye Le he preguntado antes del vídeo ¿Tienes alguno de Xbox aquí? ¿No? Están todos allí No me acordaba Bueno Pues mira Eso está bien Que te acuerdes Pero bueno Para que ¿Qué tal ese juego? Mola Ya que no comentas en tu vídeo ¿Cómo que te parece? A mí me pareció interesante Es un poco diferente A los otros juegos de rara Pero me parece que tiene Un concepto curioso Y Un experimento Me recuerda un poco A otro juego de Xbox Exclusivo Que es el Star de Zombie Que es así también Exclusivo de esta consola Quiero decir Ese rollo Y que no es un juego muy conocido Ya digo que esta consola ¿Y un amigo no se llama Mr. Voodoo o algo así? Voodoo Vines Ah sí Voodoo Vines Ese también mola un montón Sí Bueno y el El Mazdas Race Race Ese no tengo ya Ese que enseñas tú luego Es Es curioso también Y ya digo Si juegos exclusivos Ya no solo juegos conocidos Como Zenmude 2 O Crashy 3 También hay cosas exclusivas curiosas Que no son conocidas Que son juegos Que la gente lo vea Y digo ¿Esto qué es? Y son buenos ¿Verdad? Es una consola En la que merece la pena Bucear Pero Hombre mira Pues a lo mejor No tenéis que pagar mucho Por el juego Si lo encontráis El problema Es que lo vais a tener A ver si lo conseguís encontrar Porque tela marinera Y bueno Yo creo que por aquí Por lo menos los que No están todos Tengo algunos más por ahí Pero bueno Por lo menos he cogido Los principales Para explicar un poco Así estos temas Tengo por ahí Algunos más Pero bueno Son juegos que están En otras consolas Tampoco Tienen nada raro La verdad que De esta consola Sigue estoy buscando Unos cuantos Todavía sigo buscando Unos cuantos Ya digo por ejemplo El Dino Crisis 3 Que es el único Dino Crisis Que no tengo Tengo los dos de Play Y el El Dino Stalker de Play 2 Pero es que el Dino Crisis 3 No hay manera Que sí que ya me dice la gente No si es muy malo Si no sé qué No te pierdes nada No sé qué coño Pero es el único Dino Crisis Que no me he jugado Que no tengo Quiero pillarlo Que lo llevo buscando Desde que tengo la consola Y no hay manera Porque las pocas veces Que lo he visto por ahí No estaba barato ¿Verdad? Pues bueno La verdad es que Hombre No le di tanta caña A esta consola Como a Dreamcast O a Gamecube O a Play 2 Pero sí que la usé bastante La jugué bastante Tengo por ejemplo Ahí el Jurassic Park Operation Genesis Que se mola un montón ¿Verdad? Sí A mí te gusta Sí me encanta Y la versión de Xbox Está muy chula Va más fluida y demás La verdad es que En materia de potencia La consola Va bastante bien Juegos así Icónicos de ellas Por ejemplo Los Halo Y eso no me han Nunca sido De ese tipo de juegos Y Por ejemplo El Proyde de Goza Yo venía del Metropolis Y era el Incas Y es un juego que bueno A lo mejor hubiera pillado Y hubiera jugado Pero esos por ejemplo Los tenía mi hermano Mi hermano Tiene el Forza Tiene el Proyde de Goza A mí eso sí Los he visto ahí Y además era espectacular Como se veía en esos juegos Gráficamente Eran Eran la hostia O sea Yo me acuerdo que Venía de jugar Al Gran Turismo 4 En Play 2 Que ya se veía Que te cagas Que es de los más brutos De Play 2 Y se ponía a mi hermano Allí a jugar Al primer Forza O al O a estos y tal Y decía Joder Que se ve mejor O sea Es que Era una consola Que digamos Era potente Y se notaba Sí Bueno ¿A ti hay algún juego Que te gustaría Que no tengas? Muchos Yo es que Porque en su día Eres mécil Pero Pero si yo la tuve Y me costó Mira hay juegos Que no tengo Y me costó Si no la tuviste más Porque yo El afecto que tenía A los juegos Era muy limitado Básicamente Solo podía comprar A través de game Por internet Así que Bueno ¿Qué juegos te gustaría Así tener? Uff Muchísimos ¿Alguno? ¿Qué te ocurre? Pues Por ejemplo El Munch Odyssey Que lo tienes tú Me gustaría tenerlo Está por aquí Y arriba Eso es un juego Que yo sé Que si en su día Lo hubiese tenido Me hubiera encantado Hay muchos juegos De Xbox Que si en su día Lo hubiese tenido Hubiese flipado en colores Y lo hubiera disfrutado muchísimo Este me acuerdo Que me lo hice a Cachos Además Lo encontramos por ahí ¿Te acuerdas? La caja Y el disco estaba hecho polvo Y no tenía manual Y luego conseguimos Uno de Xbox Classics Aprovechando que el disco Y el manual son iguales Que solo cambia la portada Y nos hicimos un Frankenstein Y la verdad Que este juego Está muy chulo Que no veas aquí Con la reedición Porque este juego Lo reeditaron Luego ya En Play 3 y 360 Y el de Play 3 Aquí en España Anunciaron que iba a salir Nos salió Luego lo sacaron Yo que sí Tienen un chocho ahí Con ese juego Espectacular Yo no sé por qué Tuvieron tantos problemas De sacarlo aquí Pero al final Lo sacaron Y bueno Este la verdad Que está bien Ya son muy distintos De los De los softwares De Playstation Y yo creo que ahí La saga también Empezó a perder El interés de la gente Porque claro Ten en cuenta Que si vienes Del público Tradicional de Sony Los softwares originales Y de repente Se lo llevas A un público Totalmente distinto Pues Claro El que venía Las consolas de Sony Se compró la Play 2 Se tuvo que fastidiar Y quedarse sin poder jugar A estos Y el que tenía La Xbox Pues no había jugado A los anteriores Entonces pues Digamos que por ahí Fue muriendo la franquicia ¿No? ¿Qué? A ver si Si vuelve Este juego De hecho Estaba haciéndose En Play 2 En mucho DC Y Y se pasó a Xbox Exclusivo además Bueno Más cositas que quieras ¿Qué te ocurran? Pues El Este que hemos dicho antes El Voodoo Bind También me ha llamado Siempre mucho la atención Se me demoraba Y Pues más Hay mucho No sé Si alguno El Fable Por ejemplo Que es una saga Que sé que me hubiese gustado Pero nunca la he probado Como me pasa a mí Con el Cotor Ese juego Mira que no sé Especialmente ese tipo de juegos Pero me pilló En la época Que más me estaba yo Y me dio con Star Wars Y la propuesta Que tenía el juego Me llamaba bastante la atención Y No había manera De encontrar el 1 Y Pasé del 2 Digo Si no juego al 1 Porque voy a jugar el 2 Es una pena La verdad Porque yo creo que Esta consola Habría dado bastante más caña De no ser por estos problemas El Zenmude 2 Por ejemplo Lo tengo aquí Yo creo que ya lo he contado En algún vídeo Bueno a ver Aquí está Yo el Zenmude 2 Lo compré en Dreamcast De salida Cuando salió aquí en Europa Lo compré Y lo dejé a medias Ya lo he contado alguna vez Lo dejé a medias Porque Acabé hasta el gorro Por no decir A este otro sitio De los Quick Time Events Secuenciales Estos El primero me lo había pasado Pero el segundo Esto es un combo Básicamente Es como un Fatality En Mortal Kombat Que es a lo mejor Izquierda, derecha Botón tal Pues la puñetero direccional Del mando de Dreamcast Por mucho cuidado Que tuviera Dentro del cuidado Que puedes tener En alguna secuencia Que te sale rápido Y no tienes que pulsar Deprisa Al pulsar a lo mejor A la derecha Le daba sin querer Un poquito Y así iba para arriba Para abajo Me daba este por fallido Y tocaba reintentar Y acabé hasta el gorro Y luego me lo pasé En Xbox Cuando conseguí El Xbox Dije ahora sí Me lo acabaré aquí Y aquí me lo acabé Y no me costó tanto El mando este iba mejor Que menos mal Menos mal que no seguí Pues yo creo que Habría tirado ladrincas Por la ventana Porque luego Más adelante Empiezan a salir Un montón de quicktime events De esos Y por lo menos El mando Yo creo que Hubiera acabado Con un mordisco O algo así De pura frustración ¿No? Porque vaya tela Que por cierto Trae el Trae a SMU 1 Yo creo que este juego Una de las cosas Que no Aparte de lo que decía antes De que el público De Xbox Yo creo que este tipo De juegos Público mayoritario Esta consola no la traía Yo creo que este juego Le mató mucho El no traer el 1 Deberían haber hecho Como con el Fantasy Star Online Que venía el episodio 1 Y el 2 Y haber metido Los dos juegos Que sí que vale Que es un coste O por lo menos Haberlo sacado por separado ¿Eh? Mientras estaban sacando Este la cara El 1 Yo que sé Pero es que el DVD este Que trae aquí Con el El primer Semu En plan Velícula Pues Es que no No es lo mismo Entonces Se nota A este juego Le falló mucho Le pasó Como los Oddworld Dice Creo que SEGA Se hartó Del tema De los números Precisamente Por eso Con Semu ¿Veis? Ahí Crisis y 3 Toy Jamier 3 La gente Veía estos números Y decía Si no he jugado A los anteriores ¿Para qué voy a jugar A este? Eso pasaba mucho De hecho Yo estoy seguro De que Sonic Heroes No se llama Sonic Adventure 3 Por eso Pues se ha gastado Un poco Hasta el gorro De que le tiraran Para atrás juegos Por el tema De los numeritos No es que haya nada Por ahí Pero yo Tengo esa sospecha Porque a partir de ahí Es cuando empezaron A intentar Dejar de usar números En sus juegos Y bueno ¿Algo más Que quieras comentar De la consola? Eso Que me arrepiento De no haberla Jugado en su día Porque sé que me hubiese gustado mucho ¿Tú que eres la de las curiosidades De hardware o algo ¿No se te ocurre alguna cosilla? Es que esta apenas La he investigado Esta no la has investigado tanto No Esta no la he investigado Así que tampoco sé Nada Yo me acuerdo de eso Sobre todo Lo que decíamos antes De los componentes de PC y tal Y sobre todo Que la gente la usaba Para La pirateaba Y la usaba para emular De hecho a día de hoy Sigue teniendo bastante tirón Yo diría que hoy en día Está más viva Que en su momento Gracias a eso Porque la gente La utilizan como Si fuese Un centro multimedia Ya lo hacían en su día Sí Pero en su día En su día Había gente que cogía La pirateaba Le metía emuladores Pero de todo Porque con la bestia parda que era Te la emulaba Cualquier cosa Me acuerdo que Un amigo mío la tenía La tenía pirateada Y me dijo Una vez Digo Pero es que Hasta los juegos originales De Mega CD Yo cojo un disco original De Mega CD Yo he metido discos originales De Mega CD En el ordenador Con el que haga Fusion Metes un disco original Y te lo emula Y funciona Es igual que si Tiraras una ISO normal O cualquier cosa Pero es que En esta consola Se podía hacer ¿Eh? Eso es espectacular O sea Poder coger Yo que sé Un juego de PC En CD O de Mega CD O lo que sea Original Y meterlo aquí Que funcione A ver Cartucho no Pero En disco Y funcionaba Y esto es la época En su momento Entonces claro Te venían con este cacharro Mira Que le meto Recreativas Le meto la Mega Drive La Super No se que No se cuantos En la misma maquina Y tal Y te quedabas bocas Yo creo que era Una de las Principales virtudes De la maquina Esa versatilidad Que tenía Ser prácticamente un PC Pues la gente La usaba así ¿Era? Si Desde luego El que tuviera Esta consola pilotea Con todo eso En la época Era El amo del barrio Pues bueno ¿Alguna cosilla más? ¿Que quieras comentarte? No, porque ahora mismo no Nada más Yo ya tengo mi vídeo grabado No enseño mis juegos Ella va a pasar ahora No terminamos Ella va a meter aquí Ahora su vídeo De De sus juegos De Xbox Que grabó Allí en el pueblo Que no te fuiste al pueblo Porque estuvieras peleando conmigo No Me hace muchísimas gracias Que la gente se piense Primero que he roto contigo Por algún motivo Que no Ay vuelve con él Por favor No Y segundo Que me haya liado Con el fin No Si hay gente Que tiene la teoría De que ella se ha ido Al pueblo A liarse con spin Y a dejarme aquí No Y yo ya he dicho Que spin es mío Y no me lo quitas No te lo voy a quitar Tranquilo No Bueno pues eso La gente La gente y sus teorías locas Me hace mucha gracia De verdad me alegra el día Me ríe muchísimo Tú te ríes muchísimo Ay madre Será que la gente No se va de vacaciones O cosas de estas A ver Voy a ver a mi familia No más Algunas veces si te vienes Pero esta vez no No pasa nada Pues eso Nada más que ya lo explicamos Pero bueno Se acabó ya el parón este de vacaciones Y volvemos ya a subir vídeos normalmente Que habrá que poner en encuesta Para ver cuál es la siguiente cosa A ver Qué opciones quedaban Pero eso lo ponemos mejor Después del vídeo Porque si no se pierde el hilo Después del vídeo De mi vídeo Ah del tuyo Sí Bueno Pues las opciones que sean Ella lo va a poner ahí En el Twitter la encuesta Pero no te he dicho Que vamos a poner primero mi vídeo Sí Pues eso La paso a mi vídeo Vale pero que luego Que luego Te cuentas eso Que luego ya lo pone Algo más Antes de pasar a tu vídeo Que haya que comentar de esta No eso era lo que quería comentar después Hay una cosa así Que me estaba yo Estaba yo rumiando Que luego se me estaba olvidando Con esta consola Yo no sé si es porque A mi me engañaron Con el cable que tengo Pues yo Yo de todas las consolas Me compraba siempre un cable RGB Cuando la La pillaba Y de este compré uno En game En game Y era cable RGB La caja ponía cable RGB Pero yo estoy seguro De que aquí Magen RGB Por lo menos en su día No me daba Y yo no sé si es por la consola O por Sería como un audio vídeo De estos Un rojo amarillo Y blanco De estos A veces por momentos Lo ponía Parecía que se veía bien Otras veces se veía así Sería que el tuyo Estaría mal No sé si es que el cable mío Estaba mal O Que no sé eso En esta consola Se puede poner con cable Por componentes Tenemos que probar A ponerla con cable Por componentes A ver que tal se ve Pero bueno La verdad que salida de vídeo Yo no sé si es Si es que la consola Tiene una salida de vídeo Peor O si es que Tiene esa coincidencia Que me dio a mí El cable Pero bueno Es un dato Que estaba yo rumiando Y se me estaba olvidando Y bueno Otra cosa La que lo estoy viendo aquí Me llamó la atención Es que esta consola No tiene reset ¿Por qué tú no lo sabías? No No me había fijado nunca Esta consola no tiene reset Sí Tiene sus cuatro puertos Para mandos bien chulos Como Dreamcast 64 Y Gamecube Para no tener que tirar De adaptadores Como pesada condenada Pero no tiene reset Tiene el Lockower Que está aquí Y este es el open El de la bandeja No tiene reset Pero la T60 tampoco tiene Tampoco tiene No Pues Yo me acuerdo Que para resetearla Lo que hacía Era abrir la bandeja Y volverla a cerrar Cuando tenía que hacer Lo que sea Abría la bandeja Se había basado Al menú Y yo la volvía a cerrar Detallitos curiosos Y bueno Creo que ahora sí Que ya no me dejó Nada más ¿No? No Hemos hablado Algo entendido de ella Quizá a lo mejor Comentar Si desde hoy Si el punto de vista De hoy en día Si tiene Que eso lo hemos hecho Con otras Si tiene Verdadero interés Yo creo que sí Yo creo que sí Y principalmente Por el tema De Hombre Si Te hacen una buena Retrocompatibilidad En One Hay muchos juegos Ahí que merecerán La pena Además que te los mejorará Y te los rescalará Teles actuales Y todo el rollo Pero vamos Lo que es la propia Máquina original Merece la pena Tenerlo hoy en día Si tú estás buscando Unas por algo Y eso que yo ya tengo Esta de aquí Yo en su día Bueno en su día Le he disfrutado Algunos juegos De Xbox Los que tengo Porque eran retrocompatibles Con 360 Pero es que en la 360 Tampoco iban al 100% Bien Ya Hay algunos Por ejemplo El pase del dragón Que tenía un bugarro De emulación Y al llegar Creo que al segundo O al tercer nivel No podías pasar de ahí Te pegaba el petardazo Y era imposible Pasar de ahí Si tenías que jugarlo Te lo pasaste aquí De hecho Si me lo pasé En tu Xbox Y ese tipo de cosas Que no Además que La emulación en PC De Xbox No Así como La de Gamecube Y la de Playstation 2 Está totalmente avanzada Y son plenamente jugables Xbox no Pues es raro Porque Siendo prácticamente un PC Si pero no No se si es que la gente No se ha preocupado O que es más complicado Y no se ha hecho Lo vemos probable Eso Que la gente Por ejemplo Pasa como con Saturn Saturn es difícil de emular Vale Por hardware y tal Pero estoy yo seguro De que si la gente Hubiera puesto más interés Y hubiera sido más popular Y hubiera vendido más Les hubiera importado Tres pimientos Y supiera acabar Emulando en condiciones Hace mucho tiempo No habría que haber Que esperan hasta ahora Que empezamos a empezar A tener emulación Emulación ya decente De Saturn Pero se habría emulado Hace mucho más tiempo Que consolas difíciles De emular Y están Las hay Y por ahí Están bien emulas Desde hace tiempo O sea que Yo creo que la popularidad También influye mucho De esto Hay emuladores Están en pañales Y no hay emulación Entonces ¿Merece la pena Hoy pillarse una Xbox de estas? Pues si tenéis sitio Porque ya digo Que es como un portaaviones La pobre Sí Sí merece la pena Por muchos motivos Hombre Hoy en día No os vayáis a poner A piratearla Y a meterle emuladores Si es barata y cómoda Sí pero que eso Hoy en día Lo puedes hacer Con una Wii También Bueno si también Es verdad Hoy le pegas una pata A una piedra Y encuentras una Wii Y es facilísima de piratear Lo puedes hacer Sin siquiera Hacer nada de eso Le metes emuladores Le metes lo que quieras Y además Es más potente Que la Xbox O sea que Te debería emular Incluso mejor Aparte que muchos De los emuladores Vienen de la consola virtual Y son oficiales Incluso O sea que todavía irán Mejor Pero vamos O sea si vais a pillar Una de estas No la destrocéis Para tirar por piratería Aprovechar y dejarla Conservar Que además son raritas Son raras Son raras A menos aquí en Europa Aquí en España Empiezan a ser raritas Hace unos años Se las verían Por ahí de vez en cuando Pero Cada vez cuesta más verlas Y cuidado Verlas y que funcione Pues yo creo que Muchas han muerto Por lo de la Una haber salido en llamas Sí A menos decías tú Que había modelos Que tenían problemas Y tal Y que no era bueno Comprar la siana lejera Sí Eso es lo que te decía yo Que por el tema Del lector Porque el lector No lo sabes Hasta que no lo abres Y el Eso pasa con otras consolas Por ejemplo Eso no lo ha contado Juan Con Dreamcast Pasa también Que hay algunas Que tienen un lector Mejor que otras Siempre está El tema de las consolas Cuando te pones a explorar Te dicen Ay pero esa es la del lector malo Esa es la del lector bueno Y de bueno Y como lo sabes Abriéndola Y mirándola Eso pasa mucho Y a esta también le pasa Que oye A lo mejor Tienes el lector malo Y tú la pones Y te va perfecto Y no Te falla ningún juego Pero Será más sensible A dañazos Y cosas de esas Eso es lo que se dice Y vamos Que sí Que yo creo que merece la pena Si no sale ardiendo Por el tema De la clavija esta Hombre ya sería casualidad Esperemos que no No sé Vosotros por si acaso No la dejéis enchufada Eso es otra cosa Que se me iba Me estaba olvidando decir Esta consola te pide Que la dejes enchufada Porque No guarda prácticamente La hora El reloj Todo esto Esta sí que es una consola Que como no la dejes enchufada Cada vez que la pones Ponme la hora Ponme el día Ponme el no sé qué ¿Cómo la drinka? No No, ¿qué coño? La drinkas Tienen batería Bueno, vale Pero a mí siempre me piden la hora Porque tendrás la batería gastada Ah, vale ¿Eh? ¿Qué te crees que es lo que estaba haciendo Juan el otro día Enseñando aquella Que se le quitaba la pila fácilmente? No le estaba prestando atención Pues Eso es un mod que le hace a él Para que la pila La pueda quitar y poner fácilmente Como a la Saturn La Saturn la puede quitar y fácilmente Pero esta no tiene nada de eso Y Y es una consola Que cuando tú la enchufas Hace ruido Hace Chac Se oye que Que arranca algo por dentro ¿Eh? O sea que Que ya empezaban a espiar A la gente Los de Microsoft Con esto Sí ¿Cómo hace la One? Joder, la puñetera One Es espectacular Me encanta Toma es una gracia Cada vez que empieza de eso Empieza a saludar Para Pues bueno Que está escuchando la CIA Por lo menos Es casi amable ¿No? Eso lo de esa consola A mí la verdad Es que me lleva a los demonios Porque es que no hay forma De apagarla Tú la apagas Se apaga la luz Toc, 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 distractions Toc, 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 toc Pero coño Pero Y se tira minutos y minutos Ahí haciendo ruidos Y te da miedo desenchufarla Porque dices Si la desenchufo Lo mismo se estropea Y no No está puesto en el modo Standby que hay Está en el modo No, no, no Apagada, apagada, apagada Además es una puñeta Porque Como se enciende Un motor táctil A ti te pasa mucho Vas a hacer cualquier cosa Le das con el culo Y la anciendes Sí Y luego para apagar la tela marinera Pues ya empezaban con esta Ahí está transmitiendo el FBI Buscando terroristas Así que tienes que ser amable Y cuando apagues el equipo Decirle FBI hola que soy yo Que la estoy apagando Que no pasa nada Pues ya empezaban el programa con esta Con Obama y esas cosas La tienes que dejar enchufar la corriente Si no quieres que esté fastidiando Yo la desenchufo Me da igual Aunque tenga que ponerla ahora Cada vez que la pongo La desenchufo Pero encima con la amenaza De que os pudiera tocar un modelo Con el fallo ese En el ator de corriente O sea en el cable de corriente Y no la dejéis enchufar Porque de hecho el fallo salía Si la dejabas enchufada Decían Que teniendo la enchufada Simplemente podía empezar a arder aquello Vamos que la dejas enchufada Te vas a tomar un café frito Y cuando vuelve el cuarto en llama No la dejéis sola y enchufad Por si acaso Si os arriesgo Además hay modelos muy chulos Estas las transparentes Estas y tal Está bastante curado Pero bueno Yo siempre suelo tirar Por el modelo normal Y ahora yo creo que ya sí ¿No? Ahora creo Ahí ha salido información extra Pues siempre nos queda Luego terminamos el vídeo Y siempre Ay se me ha olvidado esto Y se me ha olvidado aquello Y más en un vídeo De una consola como esta Que tampoco No la conocemos tan a fondo Como otras de las que hemos hablado Por lo menos Yo no Por eso yo no he aportado Datos técnicos Ni nada Porque no la conozco tanto Así que pues Se queda un poco cojo En ese sentido No, no yo sí Pero que lo que te digo Yo por eso te pregunto varias veces Si nos dejamos cosas y tal Porque en el fondo También estoy aquí Recapitulando Si me he dejado cosas interesantes Para que luego no pase eso Pero bueno Ahora sí que sí Ya Van a pasar a tu vídeo Y enseñar tus juegos Y después decimos las plataformas Vale Luego ya decimos Que plataformas toca Pues hala Yo os dejo con los Los juegos de ASA Os voy a enseñar mis juegos De Xbox Que no son muchos De la primera Xbox Pero bueno Los tengo aquí Así que ya aprovecho Y los enseño Para empezar Esta joya Conquer Baffurdei Bueno La versión Remake Que es Light and Reloade Que además de Conquer Baffurdei Totalmente rehecho Pues trae El modo multijugador Que tenía su historia propia Y tal Y que de por sí Enganchaba bastante Este juego Utilizaba mucho El online De la primera Xbox Y se jugaba online Y tenía un modo así Batalla Que tenía que Bueno Era la guerra Que sale De la entrada Los tedis Y las ardillas Que sale en el juego Pero ampliado Y Molaba bastante El juego en sí Pues Es conquer Baffurdei La genialidad Que es conquer Baffurdei Solo que con mejores gráficos Y algunos cambios Porque se supone Originalmente Iban a hacer una versión Un cut Por así decirlo Quitándole Poniendo las cosas Que Nintendo Le habían obligado Quitar del original Que hay bastante De hecho A lo mejor Algún día Hago Un vídeo Hablando sobre Las cosas Que hay eliminadas En el Conquer Baffurdei Porque tiene telita Y hay alguna escena Que sí Que no sale En el de Nintendo 64 Pero es irónico Porque Hay más cosas Recortas aquí Que en el otro Hay escenas Que salen En el de Nintendo 64 Que aquí no están Que están censuradas Los diálogos Por ejemplo Aquí están censurados Cuando dicen tacos Y tal Aquí te lo emborronas Y te dice Epi Y no No están los tacos Es que Es curioso Porque se supone Que Microsoft Es una compañía Más adulta Entre comillas Que Nintendo Que es mentira Pero bueno Y Nintendo Lo dio mucho más Manga ancha A Rare Para meter barbaridades En el Conquer Que Microsoft Pero bueno Y lo ponen Para mayores de 16 años Para mayores de 18 Pero bueno Ahí a ellos Prueba censura Supongo Aquí Panzer Dragoon Horta Me encanta Panzer Dragoon Tengo el 1 Tengo el 2 El Saga no Porque no soy rica Y obviamente Tenías que tener también El Panzer Dragoon Horta Que además Este te trae también El Panzer Dragoon 1 Y yo lo jugaba En la 360 Porque no tengo Equipo 1 Y en la 360 Es retrocompatible Todos los que tengo Son retrocompatibles O casi todo Y Lo que pasa es que Había un bucarrete No en el juego Sino en la Retrocompatibilidad Porque es realmente Es emulación Y no te dejaba Pasar de cierto nivel Del segundo Del tercero No me acuerdo Así que no me lo he pasado Por eso Algún día Cuando tenga a mano Un equipo normal Me lo pasaré Porque me encanta Este juego Y lo mismo En el Panzer Dragoon 1 No te dejaba llegar A sacarlo siquiera Porque para desbloquearlo Tenías que pasarte el juego Y no se podía Así para que lo veáis Panzer Dragoon 1 A ver si es la 1 A ver si es con un poquito Con suerte Este es uno de los elegidos De retrocompatibilidad En la 1 Y lo puedo jugar Más Death Racing Este es un juego De carreritas Que me llamó Mucho la atención Porque la jugabilidad Me recuerda mucho A la de Sonic Unleashed De hecho este bichito Se perde un poco A Sonic Este Es un juego De carreras Que vas con los personajes Estos corriendo Te hace Tienes que Grindar Por unos Raíles Igual que en los Sonic Que lo recuerda Mucho A los Sonic Más modernos Se ve que Algo de inspiración Aquí han cogido Los Sonic De jugabilidad Del Boost Y me hace mucha gracia Porque en este juego Sale Sale Gex Bueno Sabéis quien es Gex El Lagartito este Que durante mucho tiempo Bueno Es la generación De los 32 bits Pues fue una mascota querida Y eso Pues aquí Vuelve a salir Creo que es el último juego En el que sale Así que Aquí está Me gustó este juego La verdad Me gustó Es muy sencillito A ver No es el mejor juego De la consola Pero Te divierte El juego de carrera Bastante guay También me recuerdo Un poco Sonic R Por eso De que eres Un personaje Que corre No vas montando Vehículos Ni nada Y ahí puedes saltar De hecho es que Un poco mezcla Plataformas Y carrera Tienes que llegar Primero a la meta Obviamente Pero tienes las habilidades De salto Como en Sonic R Puedes cortar caminos Saltando por los sitios Montarte los raíles Hay Dash pass Para coger velocidad Prácticamente Sonic La verdad Blinks Ya que hablábamos De Sonic Aquí todo va a ser Muy Porque como tengo Un poquito Juego de Xbox La verdad Es que esto Es muy temático Blinks Es una plataforma Que se planteó En un momento Que fuese La mascota De Microsoft Está hecho Por Artoon Y está diseñado Por Naoto Shima Naoto Shima Es el padre De Sonic Que es el diseño De Sonic Y cuando ya no Trabajó en Sega Montó su propio estudio Artoon Que ha hecho Bastante juegos Y entre ellos Blinks Y la verdad Es que es un juegazo Este utilizaba Una mecánica De viaje En el tiempo Un poco rara Porque tú tenías La aspiradora Y había momentos En los que Podías volver atrás En el juego Rebobinar en el juego O sea Estaba Pongamos Habías matado Un enemigo Y no querías Matarlo En verdad Poneo Porque Has hecho mal Un puzzle O lo que sea Un plataformas En 3D Normalito Vamos Pues podías Rebobinar atrás Como hace un CVStay Pero no era un CVStay En el que Por ejemplo Pongamos Estás aquí Pues Y tienes que No pulsar este botón Y lo has pulsado Sin querer Pues puedes Salir así Rebobinar Y volvías hasta aquí Y estás sin pulsar el botón Volvías atrás Mecánica de atrás En el tiempo Y tenías que jugar con eso Lo que pasa es que Para eso te requerría Espacio en el disco duro O sea Es una cosa un poco rara El disco duro Del juego Pero bueno Incluso podías grabar Tus acciones Para jugar en cooperativo La verdad es que Es una cosita Bastante curiosa Este juego Es muy curioso Y a mí Me gustó Mucho Hay una segunda parte Que no lo tengo O sea casi Pero Está guay Y bueno Para terminar Último juego Que tengo De De Xbox Es este Toyinier 3 Mission to Earth Que me encanta Me gusta mucho Toyinier Y este es una mezcla Entre el primero Y el segundo Solo que en 3D Con cooperativo También tienes Una nueva alien Para acompañar A Toyinier Y Tiene mala fama Pero a mí me gustó Mucho Además iba a salir En Dreamcast Y nada Me gustó Me gustó Bastante Tienen niveles Muy grandes Tenías que encontrar Los regalos Y Básicamente Limpia Los escenarios Gigantescos De seres humanos Con la fuerza Del funky Y nada más Estos son los juegos De 360 Que tengo Hasta luego Y bueno Pues ya está Me has enseñado Tus joyitas Ahí está Que A ver si te consigues La consola Y te la llevas Una de estas Y te la llevas para allí Te trae los juegos Bueno No son muchos No los puedes jugar Lo que sea Pues venga Vamos con la encuesta Y a ver Cuáles son las siguientes A ver Yo creo que Lo lógico Es por el Wii ¿Pretation 2 lo hemos hecho? Sí ¿Cuáles quedaron? Quedaron Game Boy Game Boy Advance Me parece No Game Boy Advance Ya lo hicimos Quedó Game Boy Míralo Vamos a míralo ahí Para estar más seguro Vamos a comprobar Pero sí Yo creo que una de las Que vamos a ir metiendo Ya es Wii Porque bueno Es más reciente y tal Pero Pero es más o menos Como esta Irán tocando todas Me has preguntado alguno Por la Por la PC Engine Sí Game Boy, Wii Y Xbox Pero ya no Xbox Bueno Me has preguntado alguno Por la PC Engine y tal Ya he dicho Hasta que no arreglemos El tema del lector y tal Y podamos probar O se cede Condiciones Las tarjetas van bien Con tarjetas van perfectas Pero el lector A ver Lee pero va mal Entonces Queremos llevársela a Juan Y que la arregle Y entonces Es que esa es la cosa No nos gusta hacer vídeos De consolas Que aunque las tengamos Ya No las hayamos jugado Muy 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 a fondo Para poder hablar bien de ellas Sí Yo esta porque la he tenido yo Si no tú este vídeo De esta no lo habrías hecho Exactamente O por ejemplo También me habéis comentado Porque no hablas De la Neo Geo Pocket CD O de la Wonderswan Que ya las ha sacado Sabemos que las tiene Sí las tengo Pero de la Neo Geo Pocket Por ejemplo tengo cuatro juegos Y no he jugado mucho Y de la Wonderswan Tengo un juego Y tampoco he explotado El catálogo ni nada Así que no Sé que voy a decir Mira la tengo Como bonita Y tengo el Mega Man Ya está Exactamente Lo único que puedo decir Porque no la he explotado No la conozco Y nosotros no somos personas De ponernos a leer la Wikipedia Y contáoslo O nos gusta contarnos Lo que sabemos Nosotros de nuestra experiencia Y de datos técnicos Y tal Que hemos aprendido A lo largo de la vida Pues no sabes La curiosidad de Ay me gusta esa consola Voy a investigarla Pero no antes de hacer vídeo Sino en la vida En general Y no puedo hacerlo De esa consola Por ejemplo DSG 1000 Es una consola Que sí que podríamos hablar Porque la conocemos Pero como todavía No tenemos mucho juego Queremos esperar A profundizar más Y está ahí La consola Tenemos ahí Con todas sus cosas Y tal Por ejemplo Mira el mando El mando No tenemos el mando original De la SG 1000 Porque Juan cuando la vendió No tenía ningún mando De ella en ese momento Bueno tenía uno Pero estaba roto Entonces lo que nos dio Fue un mando de Mark III De la Mark III Que es parecido Pero yo no quiero hacer El vídeo Enseñando un mando De Mark III Entonces Ya estamos con él Hablado Para ver si le viene Alguno Para que nos Nos consiga el mando Original de esa consola De la SG 1000 Para poder enseñaroslo aquí Que veáis como era El mando Y todo el rollo Pues cositas de esas Hasta que no Tengamos el sistema Asentado Por así decirlo No haremos vídeo Efectivamente Bueno ¿Cuáles son entonces Las que quedaron De la encuesta Cuando ganó Xbox? Game Boy Y Wii Y hay espacios ahí Game Boy y Wii Si Si quieres metemos Play 3 Ya que tenemos El vídeo de 360 Que lo subiremos Play 3 de momento No porque Estamos esperando Alguna cosilla A lo mejor No sé Podemos meter Alguno más Más jugoso Bueno sé Ya veremos Cuales metemos Pero de momento Están esas Game Boy Y Wii Estaban solo 3 También estaba Game Boy Advance Bueno No Game Boy Advance Hicimos No me acuerdo Mira la encuesta Es que la encuesta Que yo tengo marcada Es la anterior Porque se me ha perdido La nueva Vaya Pero vi que ganó La Xbox Antes de que se me perdiera Bueno y en esa encuesta ¿Cuáles estaban? La que tienes antigua En la que tengo antigua Estaba la Game Boy Advance La Game Boy La Xbox Y la Wii Y la Game Boy Advance Hablamos de ella Y de la Xbox También Pues no sé ¿Cuál sería la otra? Voy a tener que buscarla A ver La puedo buscar Sé que la tengo Puesto en el vídeo Pero me da una perecita De todas formas Da igual Porque para votar La encuesta La vais a tener que ver Y cuando la veáis Pues ya habremos puesto Ahí las que sean Pues veis La que os parezca mejor Y la votáis Que esta por cierto La Xbox Ha estado tiempo Ahí Ha estado un montón Y siempre nos pedíais Que habláramos del Xbox Habláramos del Xbox Pero como no salía Mientras buscáis el dato De todas maneras La próxima que vamos a estudio Va a ser de la 360 Porque ya está grabado Si La 360 No hay No va a haber encuesta Porque ya lo tiene hecho ella Y además Probablemente lo subo un miércoles Que cuando subo yo Me hice tiempo que salgo Yo que 360 Aquí no tengo Los de 360 Que tengo aquí Los jugamos con Con la One Y la 360 La tiene ella Ahí en el polo Y pues he hecho Ya ahí el vídeo Y se lo subirá ella Aprovechando estos días Claro Subiré en esta semana He grabado un montón de vídeos Y lo iré subiendo poco a poco ¿Lo encuentras? Sí, estoy cargando Bueno Pues Play 3 hará también Pero ya digo Que vamos a lo mejor A esperar Un poco A ver si Porque es que ando yo Detrás de una segunda Play 3 Pues pusimos la Play 3 Así Bueno pues por la otra vez Da igual Es que ando yo detrás De una segunda Play 3 Sobre todo del modelo este Que sea el último La última Slim Que sea la tapa así A ver si lo consigo Porque la quiero Porque tengo el disco duro lleno Y tal Y no voy a hacerle nada raro A esta consola Esa consola Al día que quiten El Playstation Network La única forma Que tengas de conservar Cosas y tal Será tener otra Digamos Con Homebrew Que no la quiero Para cosas que no tengo Pero por lo menos Para mantener lo que tengo Si tengo un juego Y he comprado los DLC De ese juego Y no puedo bajarlos Por lo que sea O los pierdo O cualquier cosa Pues de alguna otra forma Los tendré que sacar ¿No? Por ese tipo de cosas Entonces estamos esperando A ver si conseguimos Algún modelo más de Play 3 Pero bueno Por la encuesta igualmente Pues a por O sea que serán Game Boy Wii Play 3 Y falta una Y PSP Venga Venga va Peso Pon PSP Pues ya está Esas Yo pondría más Nintendo DS Que ahí conozco yo Como yo Sí pero tú tienes casi Todo lo de DS en el juego Bueno si no me enseñe la colección Eso está claro Pero voy a hablar de la consola De momento pon PSP Es que ya son muchas de Nintendo Vale Ya pondremos DS en un futuro Te vas a liberar tú De hablar de DS Aquí Es que de DS Si puedo hablar perfectamente Aunque no enseñe ningún juego Ya Puedo hablar todo lo que tú quieras La conozco estupendamente Me la conozco por dentro Yo también tengo aquí cosas He programado para DS Me conozco perfectamente Sí vale Vale Sabemos todos Que te gusta de DS Ya está Pues bueno Ahora sí que sí Ya está Aquí Tenemos la invitada de hoy Con todo su peso Cuidado no se te caigan Sí No porque puedo morir Por eso Lo digo No es la consola me de guano Quiero que te mante Ay Dios mío Lo que pesa esto Pues bueno Que nos vemos en siguientes vídeos Y si tenéis alguna curiosidad Alguna duda Lo que sea Ahí tal ahí En los comentarios Pues lo podéis dejar Aquí Nos vamos Con la caja X Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima